Micaela Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Y hace como chiquita Sabor Micaela 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 Que tú tienes alma mía Micaela Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Y hace como chiquita Micaela 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 Que tú tienes alma mía Micaela 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 Gracias.